Cuando uno circula por avenida del mar, es notoria la diferencia entre los balnearios nuevos y aquellos balnearios que quedaron en litigio. Este es el ejemplo de Cabo Blanco. La verdad que es una vergüenza, es peligroso, pero este balneario está así desde el litigio que comenzó en el año 2010. En el año 2009, con el gobierno de Rafael De Vito, se decide hacer un cambio del frente marítimo, pero bueno, había balnearios, que ahora vamos a consultar por qué, no pudieron ser demolidos y menos construir balnearios nuevos. Convocamos al asesor letrado de la municipalidad, el doctor Martín Rapalino, que está en contacto con nosotros. Hola Martín, gracias por recibirnos. ¿Por qué estos balnearios estuvieron tantos años en litigio? Buen día, Vero. No te alcancé a escuchar la última parte. No, quería saber por qué durante tantos años hubo un litigio con el balneario Cabo Blanco y con Pinamar Golf. Bueno, este es uno de los procesos judiciales que tenían multiplicidad de actores. surge a raíz del famoso plan de renovación del Frente Marítimo del Partido de Pinamar en el año 2009. En ese marco, en esa licitación, se judicializó precisamente por cuestiones vinculadas al ejercicio de derechos de preferencia y también vinculado a las relocalizaciones de los balnearios. El juzgado en lo contencioso administrativo de Dolores dispuso diversas medidas cautelares, entre las cuales estaban vigentes las de estos dos balnearios, desde el año 2010. Estas medidas cautelares lo que hicieron fue detener el proceso licitatorio hasta que cambiaran las cuestiones que habían motivado el dictado de esas cautelares o bien se llegara una sentencia. Lo cierto es que la sentencia de primera instancia se hizo presente en el año 2019 y quedó firme, es decir, porque fue objeto de recursos ordinarios y extraordinarios hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y finalmente en 2021, hace muy poquito, quedó firme el decisorio de primera instancia. ¿Qué implicancias tiene esto? Que el municipio puede disponer del espacio público. Hasta este momento, esas medidas cautelares habían puesto en cabeza de las personas que estaban concesionando ese espacio, la custodia, el mantenimiento y la responsabilidad de los bienes públicos en el área de concesión. O sea que el municipio no podía ni desalojar, ni demoler, ni hacer ningún tipo de acción porque estaba impedido por esas medidas cautelares. Ahora para entender, cuando fue la renovación del Frente Marítimo, estos dos balnearios tenían un concesionario, digamos, un propietario, que se habría negado a hacer el cambio o a presentarse en la nueva licitación. Mirá, hubo muchos aspectos a tener en cuenta. La licitación principalmente también se vio frenada por, si vos recordarás, cuestiones vinculadas al derecho ambiental. Hubo dictámenes de OPDS, de Fiscalía de Estado también, que habían observado diversidad de cuestiones que rodeaban a esta renovación y cómo se iba a llevar adelante. Esto fue estudiado, fue judicializado, ahí nuestra aparición desde el sector legal del municipio y obviamente también me tocó participar desde el Consejo Deliberante cuando se dictó la ordenanza 44-42 del año 2014, donde se purificó estas cuestiones observadas y se permitió dar una continuidad con este plan de renovación del Frente Marítimo. Uno por uno se fueron viendo los casos, en algunas ocasiones se sentaron muchas mesas de mediación, de acercamiento con las personas que ya venían explotando, que también querían tener un grado de certeza y seguridad jurídica al momento de continuar con una explotación. Recordá también que previo a esto se venían realizando de forma precaria, los permisos que se daban eran de forma precaria año a año. Claro. Hasta que esta gestión tomó como política pública y se llevó adelante la renovación, el saneamiento de la licitación y también el Frente Marítimo. Las llaves entonces ahora las tiene la municipalidad, las llaves de estos dos balnearios. Cabo Blanco... Llaves en sentido simbólico, porque no hay ni puertas, pero... Sí, claro, claro, sí. Cabo Blanco no porque realmente es un desastre y aparte es sumamente peligroso, pero Pinamar Golf, ¿hasta qué año funcionó? Mirá, no recuerdo exactamente, pero tuvo varios años de funcionamiento con habilitación precaria. ¿Pagando canon? Claro, el canon se fijaba en esa ordenanza y luego la Secretaría de Hacienda pasaba los módulos y el concesionario abonaba el permiso que duraba diciembre a abril, si mal no recuerdo. Bien, pero digamos, ¿está el día pagó todo eso o además tenemos un deudor? Mirá, no recuerdo cuál de ellos, pero sé que alguno ha quedado saldos que el municipio va a perseguir, obviamente, el pueblo por las vías legales que correspondan. No sé si ya estará en situación de apremios o de recupero de deuda, pero todo lo que corresponde a deudas de canon y demás también va a perseguirse. ¿Qué va a hacer la municipalidad ahora? ¿Va a demoler? Bueno, en principio, lo que hay que... Lo que está en estudio es, como bien vos lo indicás, es la demolición. Son estructuras que de ningún modo cumplen los requisitos de la nueva normativa ambiental, así que el primer paso sería demoler todas las edificaciones allí existentes que están en un estado de decadencia muy grande y que realmente no ayudan en nada, ni a la visual, ni a la seguridad de los transeúntes, ni nada. Luego, también, lo que está en estudio en el ámbito del Departamento Ejecutivo es la continuidad. Si hay... Creo que en uno de ellos está presentado... Hay que ver las ofertas presentadas, a ver si se da continuidad con ese trámite y recae en cabeza del adjudicatario la demolición o bien si lo lleva adelante licitación pública mediante las demoliciones y después, calculo que para los próximos años, definir si hay nuevas zonas de concesión, si también hay relocalización y su posterior construcción para el que corresponda, para el que sea adjudicatario. ¿Saben aproximadamente cuánto es el costo para demoler estas estructuras? Según nos informaba, desde la dirección de Frente Marítimo, la estructura que está vinculada a Cabo Blanco, algo de alrededor de 5 millones de pesos y lo vinculado a Pinamar Golf, creo que estaba rodeando los 3 millones de pesos. ¿Cabo Blanco cuántos metros tiene? Es enorme. En esa actitud, es muy grande. Hicimos una constatación, una caminata inclusive por dentro, el intendente también transmitió, y creo que son mil metros cuadrados por debajo, lo que era el garaje náutico. Si mal no recuerdo el dato que nos pasaba Fabián de la Serna. Es la verdad que una mole muy grande, o sea, en un sector muy crítico que está en plena playa. Claro. Acá estamos viendo las imágenes, cuando el intendente recorría la zona, es realmente peligroso, se puede meter gente ahí. ¿Qué pasa si, Dios nos lo permita, pero hubiera un accidente? No, o sea, el municipio tiene el cuidado, el poder de policía para llevar adelante todas las medidas de prevención. Obviamente que la recomendación que se hace es no acercarse a ese sector hasta que no sea intervenido y definido en su totalidad. Pero, por lo pronto, recién ahora estamos tomando cartas en el asunto porque antes no tenía la posibilidad de disponer de este espacio público. Por último, te consulto. ¿Este tipo de juicios tiene un costo para la municipalidad? Mirá, las costas judiciales, en este caso, las afrontan las personas que intervinieron y que resultaron perdidosas en el juicio. Así que, en lo que hace al fondo del asunto, el municipio, en ese sentido, no ha tenido que afrontar, hasta el momento, costas judiciales. ¿Y las costas judiciales son a beneficio de la municipalidad? O sea, la justicia dice, señor, usted que demandó, demandó mal o no tiene razón, ahora la municipalidad gana dinero con esto? Claro, obviamente, sí, sí. ¿Y de cuánto sería? ¿Se sabe? No lo sabríamos porque eso lo fija el órgano judicial. O sea, hasta que no queda firme la resolución judicial, no se notifica, o sea, tiene que regular honorarios de acuerdo a la ley de honorarios y demás. Lleva un tiempo esto. Sí, 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 sí. Bien, bien. Bueno, pero en principio, decir que se recuperaron estas dos estructuras, esperemos que para este verano se pueda hacer algo, no sé si se llegan con los tiempos de demolición, porque por lo menos Cabo Blanco se lo ve sumamente peligroso. Mirá, el objetivo primordial es resolver al menos la demolición antes de la temporada. Buenísimo. Esperemos que ser optimistas, somos optimistas con los plazos, sabemos que cada procedimiento administrativo lleva su tiempo, y no solamente el trámite para seleccionar a la persona que va a llevar adelante esas tareas, sino que son tareas muy minuciosas y que llevan un trabajo impresionante, porque vos pensá que luego después tiene que quedar la arena y el sector lo más natural posible y como estaba antes de la construcción de este barrenero, que data de hace muchísimos años. Y la arena tiene que quedar limpia, porque tengamos en cuenta que la gente llega caminando ahí, o sea que no puede quedar un solo vidrio, ese es el tema, es un trabajo muy complicado. Sí, sí, ya hubo varios, o sea, fíjate que en el resto del Frente Marítimo hubo demoliciones y su correspondiente construcción, y en los procesos hay un proceso muy minucioso de control de todo este tipo de cosas, porque también puede resultar un potencial peligro para las personas que después caminen por ese sector. Claro, y lleva un tiempo. Martín, muchísimas gracias por este contacto y compartir esta buena noticia. Por favor, gracias a vos, Veros, por la invitación. Perdón, la última. ¿Con estos dos balnearios se termina o queda algún otro en litigio? Mirá, prácticamente estaríamos cumpliendo el 98%, queda uno dando vueltas. ¿Cuál es? Paradójicamente fue el, no recuerdo el nombre de la unidad, pero está más hacia el norte, y fue el que primero comenzó con las tareas de construcción dentro de este nuevo frente marítimo. Bien. Tuvo inconvenientes con respecto a las clausuras que se llevan adelante, tuvo una resolución favorable en sede judicial, hay otro juicio hoy dando vueltas, así que restaría ese, pero podemos afirmar que más de un 98% del total de las unidades afectadas por este proceso judicial tan largo está resuelto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Martín Rapalino, asesor letrado de la municipalidad, haber recuperado estas dos unidades fiscales, hablamos de Cabo Blanco y hablamos de Pinamar Golf, va a ser que uno pueda transitar por Avenida del Mar y ver a todos los balnearios más lindos y un frente marítimo que es el que Pinamar realmente se merece y no esto que estamos compartiendo en pantalla que es sumamente peligroso. Estamos en Tele Nosotros, somos Información Segura.